¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lindo, ya qué pena, ya va a terminar pronto, pero la idea es que no muera acá, así que vamos a ver cómo va, pero es como lo ingrato del teatro, ¿no? Que empieza tan rápido y termina, hay como tanta preparación, tanto proceso y termina en... y funciona. Y nosotros como espectadores vemos y decimos, qué hermoso, qué precioso, pero realmente detrás de todo esto, la chamba que hay, no solamente tú como actor, Bruno como director, sino también todos los que están detrás de esto. Sí, totalmente, totalmente. Bruno ha hecho un texto maravilloso, ha hecho una versión libre del clásico de Shakespeare, pero que está enfocada en la ausencia del padre. Y eso es lo interesante, que vamos a hablar de... es como un viaje un poco a la semilla, de nuevo. A Bruno le gusta llamarlo viaje epigenético, que es como un cambio... supuestamente nosotros nacemos en este mundo con una genética que nos dejan nuestros padres y en esa genética también cargamos temas que ellos no han resuelto. Y cuando nosotros decidimos resolverlos, es que la genética cambia en nosotros y nos volvemos distintos a nuestros padres. Entonces, él se ha inspirado en eso, ¿no? Para hacer esta obra que habla pues de un hijo que está muy perdido con la sombra de su padre y no llega a abrazarla nunca, sino está en constante odio y pelea con esa sombra. Y a veces vivimos muchísimo tiempo así, peleados con nuestras sombras, hasta que nos damos cuenta que las abrazamos y todo está mejor y todo está bien y seguimos con nuestra vida, sintiendo rencor. Así es, y si te digo ser o no ser, ¿qué se te viene a la mente? Se me viene evidentemente ser o no ser hijo, ¿no? En primer lugar. Se me viene ser o no ser... hacer o no hacer teatro. Se me viene también. Hamlet y Hamlet aquí en el Teatro Británico, quedan solo tres miércoles, todos los miércoles de julio que quedan, a las ocho de la noche aquí en el Teatro Británico, las entradas en Teleticket y en la misma boletería del teatro. No se la pierdan, nos vemos aquí. Ya saben, amigos de Primero TV, están más que invitados, así que con nosotros será hasta la próxima. Chau. Chau.